Twinkle, twinkle, little star, how I measure what you are, I love the world so high, twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle, twאני, twinkle, little star, twinkle, 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 que de noche tiene que ser tremendo, sobre todo en luna llena, cuando también, según dicen, se reúnen para celebrar misas negras, en honor a Satán. Un poco de historia del monumento más llamativo de Marmellar. La mención más antigua que se conoce del castillo de Marmellar es el año 1401. Una curiosidad de este castillo es su situación. Un cerro a modo de acantilado le ayuda a levantarse. Los riscos lo rodean por el norte y oeste, y un corte que parece hecho por mano del hombre lo separa del resto de la sierra. El núcleo antiguo de Marmellar tiene casi mil años. La primera noticia que tenemos es del año 1023. En agosto de ese año, los condes de Barcelona vendieron a Guillermo Amat, señor del castillo viejo, todo el territorio que va desde Vilar Vida hasta Marmellar. En 1359 se hizo un censo, y entonces el castillo de Marmellar tenía trece fuegos, mientras que el señor del lugar era un tal A. Bernet. En 1365 estaban los mismos trece fuegos, y el nuevo señor, era un sacerdote Nazbet, de Calarmunt. En los mapas de los siglos XVII y XVIII está ya anotado Marmellar, mientras que muchas poblaciones más grandes lo figuran. En dos mapas de los años 1690 y 1691 consta Mirabella. En una carta francesa del año 1706 se lema Marbella. Curioso, ¿verdad? Ahora en el pueblo no vive nadie. No hace demasiados años, las charlas y las risas de los vecinos inundaban este lugar. Había edificios y casas habitadas, la iglesia, el ayuntamiento, todo en el barrio viejo. En el barrio nuevo nos encontramos el colegio y los edificios más cercanos a nuestro tiempo, aunque ya en ruinas y solitarios. La entrada por el barrio viejo se nos antoja bella a pesar del abandono. Se nos muestra la aldea encima de su colina, a 518 metros de altura. Desde este recodo del camino, Marmellar se ve aún mejor, con la iglesia y el casco antiguo a la derecha mientras que la moderna se extiende a la izquierda. Después, cuando ya se llega a la aldea y se comprueban los destrozos de los gamberros e incultos que han hecho fuera y dentro de las casas con sus pinturas sin respetar ni la vida de los cipreses centenarios ni el reposo de los difuntos del cementerio. Lo querían matar los iguales, porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna dando en lo distinto. Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto de lo distinto. Lo que seas que eres distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí, el a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que vamos a investigar el Castillo Abandonado de Marmillan. Así que... ¡Seguidnos! 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 Vamos a hacer la psicofonía... ¡Pira, piira que! ¡¡Que nos caemos!!! ¡Ah, me graba esto! ¡Jajaja! ¡Hajajajajajajajajaja! y tenemos todo preparado para las psicofonías no es muy grande el castillo pero lo tenemos todo preparado si se acerca algo, alguna energía tenemos aquí el captador tenemos ahí la grabadora la cámara a 360 grados y vamos a hacer psicofonías si hay alguna voz que se quiera comunicar con nosotros tengo el micro saludos mi gente aquí estamos haciendo las psicofonías en el castillo abandonado de Marmellán queremos preguntar aquí para ir empezando cuánto me queda de vida por cuanto a lo que he caminado venga vamos a preguntar ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿me puedes decir tu nombre? ¿me puedes decir tu nombre? ¿falleciste aquí en el castillo? me voy a preguntar el nombre ¿falleciste en el castillo? ¿me puedes decir cómo te llamas? yo he escuchado a Sandro antes ¿me puedes decir cómo te llamas? ¿me puedes decir tu nombre? ¿me puedes decir tu nombre? ¿me puedes decir tu nombre? ¿cuántos hay aquí con nosotros? ¿cuántos hay aquí con nosotros? ¿tú no? ¿véis los puntitos que hay ahí? ¿me podéis decir el color? ¿me puedes decir el color? ¿Me puedes decir que sale en lo verde? Yo no me entero de nada de lo que dice ¿Me puedes decir que sale en lo verde? ¿Me puedes decir cómo se llama él? ¿El que está aquí al lado mío? Yo no he escuchado nada Bueno, lo ha dicho bien claro yo, él ¿A parte de nosotros dos ¿Hay alguien más aquí con nosotros? ¿Quién es? ¿Me puedes decir su nombre? ¿Me puedes decir su nombre? ¿Trabajabas en el campo? ¿Qué hacías? ¿De qué trabajabas? Pues de agricultor, ¿de qué va a hacer en el campo? Ahí al lado tenemos los sensores, ¿podéis encenderlos? ¿Podéis encender los sensores? ¿Acercaros al sensor? Para saber que estáis aquí con nosotros ¿Acercaros al sensor? ¿Ahora es cuando empiezan a mirar todos, te imaginas? ¿Podéis acercaros al sensor? ¿Podéis acercaros al sensor, que se encienda? ¿Podéis acercaros al sensor? ¿Me podéis decir de qué año está hecho el castillo? ¿En qué año se hizo este castillo? ¿Muchos cuántos es? ¿Muchos cuántos es? ¿Cuántos años es? ¿Sabéis qué día sois? ¿Necesitáis ayuda? ¿Necesitáis ayuda? Bueno, me despido Que vaya bien Y nos comunicaremos en otro momento, ¿vale? Chao, chao 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.